¡Suscríbete al canal! Sí, es verdad. Fui tu profesor de periodismo deportivo y a pesar de eso has progresado y has crecido muchísimo, a pesar de las barbaridades que te voy a enseñar. ¿Qué tal la experiencia primero de trabajar en la federación en este proceso que es histórico, Romina? Tú has formado parte de un comando técnico que para empezar ya quedó en la historia reciente del Perú, por llegar al Mundial después de casi 40 años. ¿Has tenido tiempo de sentarte a entender lo que ha ocurrido o todavía no? Ha sido una vorágine de situaciones. Primero la pelea por la clasificación, durante todas las eliminatorias, la disputa. Luego una clasificación dramática, la última de todos los equipos del Mundial. Luego inmediatamente planificar el Mundial, una experiencia absolutamente nueva. Bueno, obvio para mí, pero en parte para el fútbol peruano, ¿no? Porque los tiempos han cambiado desde hace casi cuatro décadas. No es un Mundial el de ahora lo que era antes, ¿no? O sea, es completamente diferente. Entonces ha sido una vorágine de situaciones, de vivencias increíbles. ¿Qué te puedo decir? Yo siento y me siento honrada de ser parte de este grupo, ¿no? Y de ciertamente sentirme desde adentro parte de esta historia, una historia viva. Y es una bendición, ¿no? Tú hacías periodismo deportivo antes de entrar a la federación. ¿Te pensaste mucho ese cambio? Porque a veces, claro, los periodistas antes de dar el salto a lo institucional, al Estado, digamos, sentimos que de pronto podemos perder el romanticismo del periodismo. ¿Lo dudaste? La federación precisamente no venía acompañada de un pasado con buenos logros. ¿Te costó mucho dar el salto del periodismo a este trabajo, digamos, que es más institucional desde el Estado? Lo pensé mucho. Lo discutimos en casa. Yo pensé, pues, que llegó una época en la que yo me sentía muy cómoda en mi trabajo. Yo estaba en ese momento, era conductora de un programa deportivo, con opinión, con debate. O sea, yo había llegado a un momento en el que me sentía muy bien ejerciendo el periodismo deportivo, con voz, ¿no? Y justo aparece esta oportunidad. Pero es curioso cómo suceden algunas cuestiones en nuestras vidas, ¿no? Oportunidades. Yo justo estaba estudiando un máster en gestión deportiva porque sentía que, como periodista deportiva, necesitaba empujar algo más, construir algo más, ¿no? Y me metí a estudiar este máster en el Instituto Johan Cruyff y sobre gestión deportiva, cómo gestionar todo lo relacionado al deporte en el Perú, que es tan básico a veces, que es incipiente, y cómo nosotros profesionales podemos, digamos, contribuir de alguna manera. Sin duda. Me llamaba la atención esa parte. Y cuando termino, justo estoy por culminar este máster, llega esta oportunidad. Entonces yo dije, por algo suceden las cosas, empecé a cuestionar. Y a pesar de que me parecía algo muy pronto en mi vida, o sea, tomar la jefatura de prensa de la Federación, creo que se daban, en la coyuntura, las circunstancias se daban, o sea, se daban. O sea, me abría una puerta enorme para crecer profesionalmente, para experimentar otras cuestiones. Entonces, siempre, bueno, por lo menos en mi corta carrera, siempre me han gustado esos desafíos. Y cuando he tenido oportunidad de algún cambio que entiendo me pueda servir, lo he hecho y me ha ido bien. Entonces, sobre la base de esa confianza, decidí hacerlo. Ahora, tú como periodista fuiste también testigo de los descalabros de la Federación anterior, ¿no? Sí. Tuviste oportunidad seguramente, como muchos, de denunciar cosas, de ver los manejos. Y ahora se estaba más bien dentro de la Viena. ¿Qué dirías que se hizo distinto para que entendamos que la clasificación a Rusia no fue producto del azar, digamos, de la mano de Ospina en el partido, sino el resultado de una serie de cosas más organizadas, evidentemente? Sin duda. De hecho, la Federación sacó un video, sacamos, un video muy bueno acerca de que están pasando cosas y que mucha gente dice, están pasando cosas, ¿no? La mano milagrosa de no sé quién y no sé cuánto. Y en realidad, detrás de todo eso hay un enorme trabajo. Yo creo y lo siento y lo respiro y lo he vivido, que una de las cosas que más nos ha faltado como país y como gestores del deporte es la voluntad de hacer las cosas. Voluntad política deportiva. Es lo que decía hoy día el profe Ricardo. Es eso. Y esta nueva directiva que llegó a la Federación, desde un inicio, identificó eso. Y quería generar un cambio. Quería dejar una huella. La impresión que yo tengo es que, digamos, no se trata tampoco ahora de demonizar a los que estuvieron antes porque hicieron lo que hicieron y en fin. Pero sí tengo la impresión de que les interesa más trabajar para ellos y menos trabajar para el fútbol peruano, el Perú. Y acá más bien sí siento que hay como una preocupación por eso, dejarle un legado al país. Voluntad. Porque se llegó y se realizó una lectura correcta de la situación en la que estábamos y que con voluntad, con rodearse de personas que tenían esa misma voluntad de crecimiento, de también dejar un legado, de construir, se pudo hacer. Y por eso que se ha hablado muchísimo y creo que la gente lo siente, la prensa lo ha sentido también porque me lo han dicho, incluso la misma gente de fútbol, los mismos jugadores, sienten que a la federación ha llegado, con la gestión del presidente Oviedo, ha llegado gente que tiene conocimiento y profesional y que quiere contribuir y tiene esa voluntad de cambio. ¿Quién fue el responsable de que lloremos los peruanos que tuvimos la oportunidad de estar en Rusia y los que no también a través de la tele cantando contigo Perú? ¿A quién se le ocurrió esa maravillosa idea de poner la canción antes del himno y hacernos moquear a todos, básicamente? Sucede que FIFA ofrecía... ¿A cada federación? A cada federación. La opción de antes del partido, durante la previa, ya que los estadios espectaculares, con pantallas gigantes, alucinantes y sonidos, un gran despliegue operativo dentro de los estadios para la organización de un espectáculo de ese nivel, ofrecía la opción a las federaciones de enviar alguna canción, música, arenga, lo que considerara la federación. Entonces, la federación envió esa canción, puesto que ya en los partidos eliminatorias, a propósito del fallecimiento de Daniel Peredo, prendió mucho esa canción. Esa raíz de la muerte de Daniel que empieza un poco... Me parece que la utilizamos antes también en algún otro partido, porque esa canción es muy intensa, es muy... Si me la ponen ahorita lloro. Lloro, yo también, ahora más todavía. Pero yo creo que se intensificó aún más cuando nosotros hicimos también la grabación de un spot con Daniel y con varios otros artistas con esa canción, pero con Daniel, Daniel grabó toda la canción, la interpretó él, la cantó él ante una cámara y fue algo que a él le nació y que los que estaban ahí en el estudio grabando este spot lo grabaron y fue algo tan espontáneo, Renato, tan natural, que Daniel la cantó tan del corazón y después, bueno, sucedió lo que todos sabemos con él y que cuando le preguntamos a Milagro, su esposa, mira, tenemos este material, queremos que la gente lo vea, aún pues se intensificó más el tema de Contigo Perú, ¿no? Sí, no, el Contigo Perú en Rusia ha sido brutal. Yo creo que nos va a tomar un tiempo de entender un poco lo que ha pasado con los peruanos, los miles de peruanos que se movilizaron y que no solamente fueron a ver un par de partidos o tres o cuatro partidos de Perú, sino fueron a entenderse un poco más ellos mismos, nosotros mismos. ¿Cómo fue vivir el Mundial desde dentro del equipo? ¿Cuál fue el momento más difícil? Dirías que la derrota con Dinamarca por el penal que falla Cuevita y que es un momento anímico del equipo difícil de manejar. No, no, fue duro, lo de Dinamarca fue muy duro, pero creo que el momento más dramático fue frente a Francia, ¿no? O sea, cuando ya nuestras ocasiones se acabaron, ¿no? Creo que ese momento fue el más... ¿Te vi en algún caso incluso animando a los jugadores, escapando de tu rol, digamos, de prensa para ser parte de...? Sí, bueno, sí, yo tenía un rol en ese momento, ciertamente, porque cuando los jugadores... Hay toda una organización alucinante de lo que es el Mundial para FIFA y obligaciones mediáticas que cumplir. Entonces yo soy la responsable de que la delegación peruana cumpliera con todas esas obligaciones mediáticas. Y una de las cosas que pedía FIFA en ese momento era que, terminado el partido, los jugadores declaren. Incluso te dan los nombres de quienes declaran, entonces a mí me pidieron... Sin importar si ese jugador estaba llorando, deprimido... No, 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 ahí tuve un tema, porque ellos me pidieron, para la finalización del partido contra Francia, me pidieron al profe Agareca y me pidieron a Paolo. Claro, y Paolo estaba destruido. Y Paolo estaba destruido. Entonces, yo ahí tuve que negociar. No, perdón, me pidieron a Kino y a Paolo. Y yo, bueno, tuve que negociar, le dije, perfecto, a Kino hablé... O sea, primero me enfoqué en Paolo porque me atormentaban un poco diciendo, queremos a Paolo, queremos a Paolo. Y yo le decía, no puedo, no puedo. O sea, yo no puedo hacer eso con el jugador porque él estaba en ese momento muy... Muy tocado. Muy tocado, y yo no lo iba a exponer a las cámaras así, ¿no? Entonces, le dije, no, déjame que yo te voy a llevar a un jugador, pero no va a ser Paolo. Entonces, los de la FIFA comprendieron también. O sea, mal que bien, creo que entendieron la situación. Y cuando yo entro, o sea, mi espíritu era... Es complicado porque están viviendo un momento tan dramático y tú tienes que entrar a decirle, oye, tienes que ir a hacer una entrevista porque FIFA te dice... Sin duda, sin duda debe ser dramático. O sea, realmente los jugadores me tienen una paciencia increíble, ¿no? Y creo que... Pero además, todos estábamos dolidos y el sentimiento y los abrazos y los consuelos eran reales, eran honestos. O sea, y por eso creo que ellos no me odian, a pesar de la convivencia tanto tiempo, porque en el fondo saben que todos somos un equipo y sufrimos lo mismo, ¿no? ¿Qué valoras tú de la convivencia con los jugadores? Porque se ha hablado muchísimo y, claro, una de las cosas que uno siente más es que en este equipo no hay, a pesar de que Paolo es, por supuesto, una figura emblemática, pero no hay dependencias, digamos, ¿no? Que todos matan por todos y que hay una verdadera vocación de grupo, ¿no? Es, yo te voy a decir una cosa, a mí me parece admirable. Me ha tocado convivir con ellos muchos días y es muy difícil la convivencia, porque al principio todo es lindo, todos estamos con ganas, todo es motivación, todo es alegría, todo es chacota y van pasando los días y es, ¿cómo nos aguantamos? Estos, lejos de la familia, encerrados y después ellos tienen que salir al campo y tienen que jugar y tienen que cumplir con todas las obligaciones de un jugador de fútbol en ese nivel. Entonces, para mí es admirable. Yo estaba, ya basta, o sea, ya me quiero regresar a mi casa, ¿no? Y ellos tienen que salir a jugar con estadios llenos, ante la presión de todo un país y uno termina admirándolos, ¿no? Y respetándolos y reconociendo que tienen una valía, ¿no? Y que son unos valientes, ¿no? Considerando precisamente el valor del grupo, lo mucho y lo bien que se ha trabajado en este proceso, claro, uno pensaría, en realidad, Gareca tiene muchísimas razones para quedarse. ¿Cuál es tu pálpito, Romina? No te voy a preguntar si es que sabes o no sabes. Pero, ¿tenemos razones para ser optimistas los peruanos respecto de la continuidad de Gareca? Yo voy a utilizar las palabras del profesor Ricardo, lo que ha dicho y lo que es mediático, ¿no? Porque realmente es lo que sé. Yo creo que él siempre ha reconocido que en Perú él se siente muy cómodo, ¿no? Él lo ha dicho. Y creo que eso es importante. Él ha construido todo esto sobre la base, además, del apoyo de una dirigencia que hizo y dio todo para que él se sintiera cómodo, ¿no? Y que no solo cómodo hablando en el sentido de, ¡ay, qué bien me siento! Sino comodidad en el trabajo, en solicitar ciertas cuestiones y que puedan ayudar a tu trabajo, y él lo tuvo, ¿no? Entonces, tuvo facilidad para trabajar, tuvo entrega, tuvo gente preocupada detrás de él. Entonces, yo creo que es verdad, él se siente muy cómodo, pero él está en un momento, como lo decía hoy día en la conferencia, ¿no? En el que necesita tiempo para pensar, ¿no? Y yo creo que eso es muy respetable, ¿no? Y no solamente porque ahora lo pida la federación, él también lo comentó, ¿no? Él cada vez que ha cambiado de club por alguna razón, de institución, siempre se ha tomado un tiempo para pensarlo. Es un tipo muy metódico. ¿Tú dirías entonces que no hay, digamos, ni siquiera dentro de la federación, una sensación o una... Ni la seguridad de que se va o que se queda? ¿Todavía no? Lo que ven es lo que es. Eso, a veces dicen, me llaman, me preguntan, Romina, tú sabes. No, tú no vas a decir. No, lo que ven es lo que es. O sea, lo que el profesor ha dicho es lo que es. O sea, ni más ni menos. ¿Y en el caso de Juan Carlos Oblitas es igual? En el caso del profesor Juan Carlos son muy parecidos. Son muy parecidos. Por eso que hay tanta química, ¿no? Claro, claro. Sí, hay tanta química. En el caso de ellos, ¿no? Se formó un gran equipo, ¿no? Bueno, además que es un equipo que va a seguir, que tiene desafíos más o menos inmediatos, ¿no? Está la Copa América el próximo año. Y aunque todavía no termine este mundial, muchos peruanos ya estamos pensando con ilusión en Catar. El tiempo pasa volando y cuando menos nos demos cuenta ya vamos a estar de nuevo en una eliminatoria. Sin duda. Tenemos, además, la federación anunció hace unos meses la realización de unos amistosos ahora en septiembre, ¿no? Con Alemania y con Holanda, entiendo, ¿no? Entonces, tenemos cuestiones importantes, ¿no? Obviamente, la federación, a través del presidente, está clarísimo en qué es lo que queremos, ¿no? O sea, que se quede el profesor Ricardo, que la línea de trabajo sea la misma o mejor, que la mejoremos, que la sigamos implementando. Y por supuesto que el objetivo ahora, la valla está más alta, pues, ¿no? O sea, tenemos objetivos más altos a partir de ahora y es lógico y la gente nos va a exigir y está muy bien que lo haga, ¿no? Porque una de las cosas que hemos descubierto, creo, todos, en todas las líneas, desde los jugadores hasta los dirigentes, es que podemos hacer y lograr muchas cosas de las que imaginamos. ¿Se hizo algún trabajo psicológico con los jugadores? Pienso, por ejemplo, mencionabas lo de Paolo después del partido con Francia. Pero pensaba en Cueva después del partido con Australia, porque se habían dado todos los resultados, el triunfo con Australia, una derrota con Francia que en el cálculo podría haberse dado siempre. Y entonces todos volvíamos a pensar si Cueva hubiese metido el final famoso. ¿Se hizo algún trabajo especial con Cueva para reanimarlo después de ese partido? Constantemente se hacían trabajos. Nosotros, en el comando técnico del profesor Ricardo, contamos con Marcelo, Marcelo Valdés, que es el psicólogo de la selección. Y constantemente él trabaja. O sea, ¿no tuvo una sesión especial con Cueva a raíz de ese evento? Mira, la verdad es que yo trato en la medida de lo posible que el trabajo sea privado. No te podría dar alcance si es que se reunió o no. Pero lo que sí te digo es que el trabajo a nivel psicológico con los jugadores ha estado perenne toda, desde las eliminatorias hasta el último día que hemos estado en el Mundial. Hasta el partido con Australia, que ya no teníamos opción de clasificar, pero he estado ahí. O sea, la presencia de Marcelo ha sido fundamental también. Y ha acompañado a los jugadores y al comando técnico en cada decisión, en cada cuestión que se presentaba. O sea, ha sido importantísimo. Los hinchas solamente vemos los partidos, pero tú que has tenido acceso a todo lo demás, ¿qué es lo que más te ha impresionado como periodista, como profesional de la organización de un Mundial? De la prolijidad o no con la que trabaja FIFA, me imagino que debe ser todo cuidado al detalle, ¿no? Todo cuidado al detalle. Es como para tener una libreta y hasta acá hacen esto, esto lo tengo que implementar acá, ahora me tengo que... o sea, era... Si quieres ser chancón, ¿no? ¿Recuerdas ahora algún detalle que tú habías dicho? ¡Wow! O sea, esto es una organización a uno, ojalá algún día en el Perú se hagan cosas como estas. Mira, desde el punto de vista de infraestructura, llegábamos a todos los estadios a hacer una inspección en el día menos uno, a ver... Y yo me he dado cuenta que la estructura de los estadios está implementada de tal manera que todo está en su lugar por alguna razón. Nada es improvisado. Entonces, si la sala de conferencia está en tal lugar es porque es el acceso perfecto para el vestuario de un técnico y para el vestuario del otro técnico, que tiene una puerta especial para el ingreso del Perú. O sea, todo está fríamente calculado. Ahora, los estadios no se han construido para este Mundial. Lo que pasa es que los estándares de estadios ya en Europa o en otros países, incluso fuera de Sudamérica, son alucinantes. O sea, están hechos para justamente espectáculos, ¿no? Nuestro país todavía no es así porque nuestros estadios son muy antiguos. Están pensados en el fútbol de hace... ¡Uf! En general, Romina, dirías que las... Esas cuestiones son alucinantes, ¿no? En el tiempo que tú llevas en la federación, la relación entre la prensa y el comando técnico me da la impresión que ha sido más fluida que en otras ocasiones, ¿no? Que ha sido bien llevadera, salvo algunos episodios con colegas que no voy a nombrar porque me parece que no viene al caso ahora. Pero creo que en general la relación de Gareca con la prensa ha sido respetuosa de ambos lados. Sí, totalmente. Pienso que en el pasado ha habido, no sé, N conflictos entre técnicos de la selección y periodistas, o entre jugadores y periodistas. Sí, también. Sí, es verdad. Yo he tratado de encontrar algunas explicaciones, ¿no? Primero, la capacidad que tiene el profesor Ricardo de manejar a los medios. Una vez le pregunté, ¿profesor, usted alguna vez ha hecho un media training? ¿Un media qué? Porque yo estaba sorprendida del manejo y el control que tenía para determinadas situaciones. En conferencias públicas con 80, hemos tenido conferencias de prensa con más de 120 periodistas o personas en la sala. Y el control y el manejo, entonces, no ha hecho ningún media training, o sea, pero él tiene una capacidad como para poder responder y controlar, ¿no? Es un tipo muy metódico y sabe bastante de qué se trata todo esto. Por un lado tiene esta suerte, no sé, yo no le diría frialdad, pero sí, efectivamente lo que tú dices es un manejo de grupo y es como muy racional, pero por otro lado se le ve muy paternal. Yo cuando estoy, cuando estoy, o sea, yo estoy al costado, ¿no es cierto? En una mesa así y yo a un costado. Y yo, desde el ángulo en el que estoy yo, tú ves la cantidad de cámaras y gente y periodistas y lo ves a él solito de este lado, entonces es como que... O sea, a ver, parate tú y respóndele a toda esa gente. ¡Ay, explícame! Tiene un temple, ¿no? Tiene un temple. Tiene un temple, tiene un temple. Y esa cuestión es cuando ganas, cuando pierdes y cuando empatas. Tienes que salir y mantener... Una de las cosas que también hemos aprendido muchísimo de él es la mesura, ¿no? Es un tipo con mucha mesura cuando ganas, con mucha mesura cuando empatas y también mesura cuando pierdes. Y ese manejo y ese control o autocontrol es una virtud. Bueno, yo empecé este programa diciendo que creo que se iba, ¿no? Porque sus palabras sonaban un poco al enamorado que ya quiere terminar pero no sabe cómo. Pero después de conversar contigo me da la impresión... Vuelve a florecer en mí lo optimismo. Esperemos. Yo también. Yo soy un optimista. Quiero ser un optimista. Ahora, ¿en cuánto tiempo sabremos? Porque también eso de un mes suena demasiado, ¿no? Se ha hablado de plazos porque hoy el profesor dijo un tiempo. Sí, no. A mí, por lo menos en lo que respecta a mí, cuestiones claras, yo no tengo la menor idea. No me ha hablado de plazos. No ha hablado, digamos, de plazos exactos. Por eso te digo que lo que han visto, lo que ha dicho, es lo que es. O sea, es lo que es. Es el mismo discurso que maneja internamente, ¿no? Bueno, por lo menos Romina Antonezzi se queda en la federación. Ya es un avance ya. Ahí viene el ciego y ahí gareca. Ya con eso ya cerramos. No sé si quieran que me quede. No la federación, sino por ahí. ¿Cómo que por ahí? No, no. Te tienes que quedar, claro que sí. Que se repita todo el grupo y ojalá que nos vaya bien en los próximos desafíos. Romina, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Y de verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Te lo vuelvo a decir, has formado parte de un grupo y de un momento histórico y con los años vas a tener mucho de contarles no solamente a tus hijos, sino a la gente con la que alternes en el periodismo, vuelvas o no al periodismo. De verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy contenta y honrada nuevamente. Un lujo poder haber sido parte de esto. Un aplauso, por favor, para Romina. Gracias, gracias a la gente. Bueno, ¿tenemos tiempo de producción para ver lo que la gente le escribe en las redes a Gareca o no? ¿Sí? A ver. En Twitter y Facebook la pregunta era... Para convencer a Gareca de que se quede. ¿No tenemos algunas respuestas? A ver si las leemos junto a Romina para que le alcance más bien al profesor. Carlos del Valle dice, nada, le daría las gracias y los mejores deseos. A ver, perdón, me cambiaron la... Me cambiaron... Ahí está. Nadie es imprescindible, buscaría un técnico serio. Ya está hablando de Pinto, no puede ser. Carlos del Valle. Más optimismo que quiera trabajar siguiendo la... No, cámbiame mejor de... Gracias, Carlitos. A ver, vamos con el siguiente director. Jorge Noblecilla, yo no le pediría que se quede en Chile, se fue a Bielsa, llegó a San Paoli y siguieron creciendo. Pero me han elegido los peores comentarios. A ver, vamos con otro. Luis Lema Osores, yo le ofrecería a Gareca lo que ya dijo en su conferencia, un gobierno muy comprometido con el apoyo al deporte en general, pero él conociendo el Perú y los peruanos no aceptaría para no quemarse. Bueno, sí, pues no hay un compromiso, ojalá que... El ministro de Educación lo dijo acá, le ofrecería un compromiso del gobierno. ¿Tenemos algún otro comentario? Es importantísimo. Gadi Su dice, yo le ofrecería a Gareca el compromiso de cumplir con todo lo que él pida para quedarse cuatro años más. Acá la gente ha dicho que aparezca en la moneda de cinco soles, que se muere al palacio de gobierno. Ojalá, ojalá que eso u otras cosas alcancen para persuadirlo, Romina. Ojalá, ojalá. En todo caso, se quedó, ¿no? Él está súper feliz acá en el Perú, con el cariño de la gente. Y su familia también, además, ¿no? Él se siente muy cómodo en el Perú, y su familia también, o sea... Sí, y no es un tema de números, me da la impresión. No, no, para nada, para nada, en absoluto. Es un tema de plan, es un tema del proyecto que tenemos de seguir creciendo, y yo creo que él ha demostrado que puede aportar muchísimo al fútbol peruano, y puede seguir haciéndolo, yo creo que por ahí viene el tema. Me devuelves la fe, me devuelves la fe, Romina. Tenemos que tener fe. ¿Cuántas veces te dijo pensá? Pensá. Muchas, sí. ¿Sí? ¿Muchas? Bueno, muchas gracias, Romina, otra vez. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana a las nueve de la noche. Muchas gracias. Gracias.